Estuvo muriendo del hambre, después que el gobierno de Danilo Medina salió del poder, es matándonos a jambrazo con toda la necesidad. La tarjeta, cada rato la misma tarjeta que ellos han dado la han cortado. Y cuando una gente va y la pasa, no tienen nada. Súmen 5 y 6 meses. Y no, y no, y no la cobra uno. Y uno dando patas de aquí a San Juan, de aquí a Diapilla. A veces se la activan y uno pasando hambre, gastando dinero. Que uno no lo tiene, que no lo estamos consiguiendo por ningún lado. Porque después que este partido ganó, que el PRM ganó, aquí se ha escaseado todo. Usted ve el pan más chiquito, la galletita más chiquito, los refresquitos de 10 están a 25. Y es muriéndolo, por favor. Por favor, 30 pesos y a 40, una libra de azúcar. Que nunca en el gobierno de Danilo se vio. El cuello a 100 pesos, la libra. El salame cuesta 400 y pico. Y el aceite. El aceite, ya usted sabe que no hay quien le dé entre. A 700 pesos un galón de aceite. Gracias, hombre. Muchas gracias.